Yo no quiero ser bombero, no quiero ser doctor, quiero ser algo especial. Yo quiero manejar un taxi, un taxi espacial. Saqué un turno para ir a Saturno, el Mercurio no se puede estacionar. Cuesta un montón viajar hasta Plutón, pero igual yo los voy a llevar. Yo no quiero ser dentista, no quiero ser un juez, quiero ser algo especial. Yo quiero manejar un taxi, un taxi espacial. Ir navegando por todo el universo, y mil estrellas y planetas descubrir. Y subirme a la cola de un cometa, y en el cielo yo así poder vivir. Yo no quiero ser bombero, no quiero ser actor, quiero ser algo especial. Yo quiero manejar un taxi, un taxi espacial. Es un arte aterrizar en Marte, yo soy el primero que lo va a intentar. El viaje a Urano es todo contramano, pero igual yo los voy a llevar. Suban de a uno los que van a Neptuno, en Venus y la luna pueden ir a comprar. En Júpiter hay gente un poco diferente, pero igual yo los voy a llevar. Yo no quiero ser dios, quiero, no quiero ser un rey, quiero ser algo especial. Yo voy a manejar un taxi, un taxi espacial. Y subirme a la cola de un cometa, y en el cielo yo así poder vivir. Y subirme a la cola de un cometa.